Línea 2 del metro de Lima de Callao, estación San Marcos y probable cronograma para Delia. En la línea 2 del metro de Lima de Callao, el retraso en la construcción de la estación San Marcos, número 7 de la ruta, se había convertido en la mayor amenaza para el avance de la tundeladora Delia. Es que en el trayecto desde la estación Plaza Volumiesi hacia el Callao, ya todas las estaciones están prácticamente listas para el paso de la gran máquina. Solo faltaba el recinto frente a la cuatricentenaria universidad. Felizmente esa amenaza ha quedado atrás, pues ya comenzó el plan de cierre y desvió vehicular para iniciar la obra. Con ello Delia, que a inicios de octubre llegó a la estación Plaza Volumiesi, proveniente de la estación Central, y en diciembre llegará al tramo de tundel de tercera vía ubicado junto a la estación Parque Murillo, muy probablemente ya no necesitará detenerse al llegar a la mencionada Estación Universitaria. Es que esta, casi con toda seguridad, podrá tener lista su concavalosa de fondo para cuando la enorme máquina llegue allí. Así las cosas y suponiendo un escenario sin mayores alteraciones, se puede estimar un cronograma de llegadas de Delia a las estaciones aún no interconectadas. Para empezar, consideremos que la gran máquina llegará a la zona de Parque Murillo aproximadamente a mediados de diciembre. Tal como ha ocurrido en las otras estaciones, probablemente se detendrá allí más o menos un mes, para revisión y mantenimiento. Reiniciando su tarea, a mediados de marzo podría llegar a la estación Tincomarilla. Luego de un proceso similar, a mediados de junio quedaría a la Alborada y a mediados de diciembre a Elio. De esa manera, a mediados de diciembre del próximo año arribaría a San Marcos. Que luego de algo más de un año de obras, ya podría tener lista su concavalosa de fondo, para que pase Delia. Si ese cronograma se cumpliera medianamente bien, el megaproyecto lograría un considerable avance. Y Delia podría enrumbar no mucho después, hacia sus tres últimos destinos. Óscar Benavides, que hace mucho tiempo está apta para recibirla y probablemente lo haga en marzo del 2026. Carmen de la Lebo, que aún no estaba a punto, pero lo estará de sobra en ese momento, aproximadamente junio de dicho año. Y finalmente Insurgentes, la estación Chalaca, donde concluirá su larguísima labor, probablemente en septiembre del referido año. Ojalá así ocurra, para que la señora ingeniera, Delia Tazaico, pueda estar ahí a donde la dio venida. Y por favor, avancen rápido para poder estar presente en Insurgentes. Muchas gracias. Chau. Chau.